Yo, ajá, mi rapo plano, soy G.L. Mike, Venus Brown, ah, ah, yeah, el diario de un detenido Horas de la madrugada me brinco por la azotea Como un ninja entrenado pa' que mi madre no me vea Una noche más que prometí llegar temprano Toqué por la ventana para que me abra mi hermano Como de costumbre solo duermo pocas horas Al día siguiente los gritos por todas esas demoras Azoto la puerta de mi cuarto por los daños Y subo el volumen, ese beat pa' no escuchar regaños Así son mis días en la escuela y en el trabajo Si en mi mundo no hay graffiti, rap simplemente no encajo Solo quiero que el día acabe, no sé qué clase me toque Saqué un estilo nuevo y quiero pintarlo en el bloque Misión cumplida, termino con las manos manchadas Mi madre se vuelve loca pues sabe mis jugadas Problemas en casa por mi culpa siempre eran Y es que no entendí el cargo de ser madre soltera Yo cuando camino lazo al dedo en el miss Tengo bastantes problemas solo porque he visto así La autoridad me etiqueta y me juzga por aquí Les digo fuck police, come on, fuck police Yo cuando camino lazo al dedo en el miss Tengo bastantes problemas solo porque he visto así La autoridad me etiqueta y me juzga por aquí Les digo fuck police como un fuck police Todo se complicaba, siempre había una queja Cuando no eran las pintas eran rupturas de cejas Muchas veces estuve de caer tras las rejas Pero ahí estaba ella y esos jalones de oreja Todo el mundo dice que yo no tengo remedio No me dan muchos años, a mi me ponen promedio No te pongas en medio que soy un loco del gremio Que me recuerde la calle, ese será mi premio Yo cuando camino lazo al dedo en el miss Tengo bastantes problemas solo porque he visto así La autoridad me etiqueta y me juzga por aquí Les digo fuck police, come on, fuck police Yo cuando camino lazo al dedo en el miss Tengo bastantes problemas solo porque he visto así La autoridad me etiqueta y me juzga por aquí Les digo fuck police, come on, fuck police Las sombras de la noche me perturban todo el día Problemas en la calle me persiguen la policía Las sombras de la noche me perturban todo el día Problemas en la calle me persiguen la policía La policía, la policía Yo cuando camino lazo al dedo en el miss Tengo bastantes problemas solo porque he visto así La autoridad me etiqueta y me juzga por aquí Les digo fuck police, come on, fuck police Yo cuando camino lazo al dedo en el miss Tengo bastantes problemas solo porque he visto así La autoridad me etiqueta y me juzga por aquí Les digo fuck police, come on, fuck police